Hola, ¿qué tal? Muy buenas, regresamos aquí al canal, elrincondesano.com Un día más, otro vídeo más, nuevo vídeo para hablar sobre farmacología Vamos a hablar sobre la pregabalina, la lírica conocida comercialmente Un medicamento que ha nacido gracias a la petición de una suscriptora Que nos vino preocupada además y nos pidió que lo hacemos sobre ella De todas formas es un vídeo que ya tenía yo pendiente, ¿vale? Que quería traeros aquí, que los debía, como os debo muchos vídeos todavía Y como ya sabéis que subo vídeos de forma intermitente Pues poquito a poco los iremos trayendo, ¿vale? Antes de empezar, como siempre, muchas gracias por vuestra atención Y por vuestro valiosísimo tiempo que compartís aquí conmigo en el canal Y recordaros también, mensaje introductorio, que toda la información recogida en este vídeo Es de carácter informativo, no sustituye las pautas y recomendaciones Que haya podido darte tu médico, así que interpreta esta información de forma responsable A partir de aquí, todo lo que yo diga sobre la pregabalina, sobre lírica Sea bueno, sea malo, no tiene que ser trascendental o influir en tus tratamientos, ¿vale? Tómalo siempre como una opinión, una perspectiva No olvides que yo no soy médico, ¿eh? No soy médico, ni soy tu médico, ni tu cuñado, ni tu primo, ni tu amigo del alma Un informante, nada más Lo que quiero es crear conciencia, soy un despertador Soy un despertador, solamente es eso Bueno, pregabalina La lírica es un medicamento que se utiliza específicamente para el tratamiento de dolor neuropático Es donde ha mostrado más eficacia Sin embargo, sin embargo, ha mostrado también tener resultados satisfactorios para el tratamiento de otras patologías Sobre todo como coadyuvante, por ejemplo, para la profilaxis de las convulsiones no generalizadas y la epilepsia Junto a una vencida cepina, un estabilizador de laning como el litium, de paquini, una fenitoína o la motrigina También como coadyuvante en el tratamiento de la fibromialgia, ¿de acuerdo? Con una dulosetina, una vellafasina Y también se suele utilizar como coadyuvante en el trastorno de ansiedad generalizada Junto a un ICRS o una vencida cepina Pues bien Pero específicamente la pregabalina se desarrolló y se creó para el tratamiento del dolor neuropático El dolor neuropático es un dolor que se caracteriza por ser crónico Normalmente te acompaña por más de 3 meses Incesante, de tipo paroxístico Que viene y va en muchas ocasiones sin razón y lógica aparente Brusco así, de repente, y desaparece de la misma forma Un dolor además que está caracterizado por una lesión en un nervio Que no ha regenerado, no ha cicatrizado bien, no se ha reparado correctamente Puede estar esta lesión ubicada en la médula espinal Estos dolores neuropáticos pueden estar provocados, están neuropatías por un herpes, un virus Un antígeno, un patógeno, macromoléculas o péptidos de origen bacteriano Que han traspasado tu barrera hematoencefálica por una depresión inmunitaria Que ha podido venir incentivada por un cáncer, por un sida Un tratamiento con corticoides, tratamiento con inmunosupresores Etcétera Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta La diabetes también, una de sus complicaciones Sobre todo la diabetes tipo 1 Tiene la neuropatía Sobre todo por la falta de oxígeno a esos nervios Por las hiperglucemias, la glicación de proteínas Por la destrucción de los capilares sanguíneos pequeños Las extremidades inferiores que causa amatomas E impide que lleguen los nutrientes a esos nervios Y se puedan alimentar y regenerar correctamente Bueno, la neuropatía, tampoco me quiero meter ahora con el tema de la diabetes Pero bueno, la pregabalina, como digo, va donde más eficacia he demostrado Es para eso, para el tratamiento del oro neuropático Que nos tenemos que quedar con eso Es un medicamento que se aprobó por la FDA en 2004 Aunque ya anteriormente se estaban haciendo ensayos con él Y es un derivado de la gabapentina Es la misma molécula prácticamente, lo que pasa es que está mejorada Es una reformulación de la gabapentina Y tiene la ventaja de que se puede suministrar en menos dosis Y conseguir el mismo efecto terapéutico La farmacéutica Pfizer, no conozco fielmente esta historia Pero creo que se le caducó la patente de la gabapentina Y para seguir aprovechando, seguir comercializando el medicamento Y enriquecerse Pues digamos que sacó una nueva molécula Que es la pregabalina Vendiéndola un poquito más cara Y suministrándola en menores dosis Para conseguir el mismo efecto terapéutico Eso es lo que se consiguió con la lirica, con la pregabalina Pero es lo mismo que, como digo, que la gabapentina O el neurontina, o la neuropentina Como le queréis llamar ¿Esta pregabalina qué hace? ¿Cuál es su mecanismo de acción? La pregabalina se une a la subunidad alfa-2-delta De los canales de calcio dependientes de voltaje O sea, canales de calcio que dependen de una corriente eléctrica De un estímulo La pregabalina, explicado gráficamente Canales de calcio, dependientes de voltaje Canal de calcio tipo L, tipo Q, tipo P, tipo N Se une a la subunidad alfa-2-delta Al receptor, es una proteína Quedadro siempre con proteína Así que es una pregabalina y reduce la entrada de calcio ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la pregabalina Y reduce la excitación de esta neurona presináptica Presináptica emite mensaje ¿Vale? Eso es lo que la hipopsináptica Recibe los mensajes, ¿vale? De los neurotransmisores Bien Esta pregabalina, al reducir la entrada de calcio A la neurona, en la neurona presináptica En las vesículas presinápticas Hay almacenados neurotransmisores La adrenalina, glutamato Que son excitatorios, están involucrados con la ansiedad Y también con el dolor, con la vasoconstricción de vasos sanguíneos Y también la sustancia P Que está involucrada con la hiperalgesia térmica, por ejemplo También con la alodinia La alodinia es una característica también del dolor neuropático Que es una percepción anormal del dolor Estímulos no dolorosos que te producen dolor Eso es lo que se conoce como alodinia ¿Vale? Pues la pregabalina, como digo Reduce, atenúa, minimiza, disminuye la entrada de calcio La neurona, la neurona no se excita tanto No se excita y prácticamente La liberación de sonas neurotransmisores Se regula a la baja Pero se sigue liberando de neurotransmisores Y en algunos casos Con la cantidad suficiente Como para poderse Como para seguir acentuando ese dolor ¿Vale? Ahora explicaré en otro vídeo aparte Que lo dedicaré aparte Para hablar sobre Por qué hay personas que la pregabalina no le funciona Otro punto a tener en cuenta sobre la pregabalina Es que no tiene metabolismo hepático No se metaboliza por el hígado Es un análogo del GABA Pero no tiene acciones GABA, érgicas Y tiene la capacidad de traspasar la barrera hematoencefálica La barrera hematoencefálica Tiene además la ventaja de que no genere interacción con otros medicamentos ¿Vale? No perjudica su absorción Tiene una alta biodisponibilidad Y una unión a proteínas casi inapreciable Y con esto ¿Vale? Te permite combinarla con muchos otros medicamentos Ojo Que no interaccione con otros medicamentos Sí que no significa que no colabore con ellos O sea, combinado con un optimizante Un estabilizante Potenciará el efecto anticonvulsivo Combinado con un ansiolítico Potenciará el efecto ansiolítico Combinado con una Por ejemplo con la duloxetina O con una verdafasina Va a potenciar sobre todo el efecto analgésico Atípico ese que tiene la pregabalina Entonces, como digo Colabora con ellos Pero no interacciona con ellos Es lo bueno de la pregabalina Y casi siempre se utiliza como coadyuvante En el dolor neuropático En monoterapia Bueno, acompañada también de analgésicos antiinflamatorios Y en otros trastornos o desórdenes Siempre se lo utiliza como coadyuvante Nunca en monoterapia Porque realmente no te va a funcionar Se utiliza como coadyuvante ¿Vale? Hay personas que le funciona muy bien la pregabalina Y han mejorado mucho con el uso de este medicamento Hay que decirlo Incluso en dosis de 75 miligramos Y de 100 miligramos Y hay personas que toman dosis altas de pregabalina Más de 300 miligramos incluso Y no notan nada Nada Es decir, notan Todos los efectos apersos Y no tienen nada de efecto terapéutico El alivio del dolor Porque al final la pregabalina no deja de ser un paliativo No se genera, no se produce En cambio, los efectos apersos Como son los mareos Las sonolencias Las náuseas El malestar digestivo Los vértigos La pérdida de equilibrio La sonolencia diurna Todo eso lo tienes Pero en cambio ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Que me quite el dolor? Nada Y al igual hay personas Que les quita el dolor Y no tienen mareos Ni náuseas Ni sonolencias Y están divinos de la muerte ¡Ole tú! Pero, como digo Depende mucho de la persona Recordar que el dolor Es una experiencia subjetiva Privada Única Personal Y no todo el mundo La va a experimentar de la misma forma Y hay que tener en cuenta También muchos otros factores Que están ligados Al contexto de la persona Que los explicaré un poquito más En el otro vídeo Que pueden estar Además Favoreciendo El efecto analgésico De la gaba pentina O lo mismo Están perjudicando El efecto analgésico De la gaba pentina ¿De acuerdo? De todos modos La gaba pentina Si tú la tomas Y ya estás tomando Dos y superiores A 300 miligramos Y no te está funcionando Cambia el fármaco Porque ya no te va a funcionar ¿Vale? Y hay que decir también Tres de cada diez personas Que toman pregabalina Abandonen el tratamiento Por culpa de los mareos Es un medicamento Que la verdad Desconozco exactamente Yo creo que imagino Que será por esa Al reducir la entrada de calcio ¿Vale? Podría dejar a la neurona Prácticamente dormida Yo creo que por esa razón Provoca tantos mareos ¿Vale? Provoca tantos mareos Sobre todo cuando te levantas O te pones de pie Entonces personas Yo no recomiendo La gaba pentina Ni la pregabalina O lírica No se lo recomiendo A nadie que esté trabajando de pie O necesite prestar mucha atención En su trabajo O tenga que hacer O a lo mejor Tiene una vida media Más o menos de seis horas Pero la concentración plasmática La alcanza me parece que en dos Pero si vas por ejemplo A hacer ejercicio Exactamente igual Alejala de la toma de gaba pentina Vaya que te dé un baído Y te caigas al suelo Y te pegas un porrazo Con una pesa O te caigas al suelo O si vas a correr O estás en la bici Incluso conduciendo Cuidadito ¿Vale? Que manejarlo bien Este medicamento Que no te tiene por qué pasar Pero ojito La pregabalina También se lo utiliza ¿Vale? Un poco Off label Digamos Pero la verdad Que ha demostrado también Resultados satisfactorios En el caso de las radiculopatías Personas además Que han sufrido de lumbalgias Ciáticas Y que al final Se han visto obligadas A someterse al quirófano A entrar al quirófano Y les han tocado un nervio Les han jodido un nervio Y se quedan tocados Y sufren también De este dolor neuropático También mujeres Que se han sometido A una histerectomía Que parece una operación De bajo riesgo Pero te pueden dejar tocada Toda la vida Cuidadito con esto también Pues ahí la gaba pendiente A mí se suele utilizar Para estos casos Pero ya con menos Probabilidad de éxito ¿Vale? En lo que más probabilidad De éxito tiene Pero vamos No lo digo yo Lo dicen los estudios Que hay detrás de esto Que muchos de ellos Están sesgados ¿Vale? Cuidado con los estudios Que leéis por ahí Sobre pagar la galina Que algunos están comprados Y financiados por farmacéuticas Cuidadito con eso A ver lo que leéis por ahí ¿Vale? Hay que tener eso en cuenta siempre No es que Yo no digo que mientan ¿Vale? Pero está un poco sesgada La información ¿Vale? Que eso hay que decirlo Pues bien La pregabalina Estelirica Para personas que tienen Donde más éxito tiene Es para neuropatía posherpética Neuropatía diabética periférica Y también como coadyuvante En el tratamiento de la ansiedad Y de la filomialgia Para esas cosas Donde más éxito ha mostrado También hay personas Que a lo mejor Tienen una hernia O tienen ciática Se les irradia A una extremidad A una pierna Por ejemplo A la pierna derecha Y no pueden casi ni andar Y luego también Por culpa del mal gesto De caminar Empieza a repercutir en la espalda Le crea mucha rigidez La pregabalina Y personas Pero esto ya Como digo Muy subjetivo Que se benefician De su ingesta ¿Vale? Pero como digo Aquí ya no tiene Tanta probabilidad De éxito ¿Vale? Dicho esto Creo que Creo que he dejado ya claro Un poco sobre la pregabalina Las consideraciones Que tienen en cuenta Sobre todo son mareos Esas náuseas Que también pueden venir Las náuseas ¿Vale? Y el malestar estomacal Por los excipientes Que tiene la pregabalina Es una mierda La lactosa monohidrato El propilenglicol Toda esta guarrería Que le echan Para darle Que el comprimido Sea gastroresistente Y pueda llegar Al intestino delgado Y se libere de forma lenta Por ahí van un poco Los tiros ¿Vale? Y recordad también Que la pregabalina No es No tiene acciones gabaérgicas Es un análogo del gaba Pero no tiene acciones gabaérgicas ¿Vale? No trabaja sobre los canales Del gaba Sobre los canales gaba Ni los canales gaba Pero hablaré un poquito En el siguiente vídeo Que haré Que lo voy a grabar Seguramente después de este Pues nada Espero que os haya servido De ayuda el vídeo Para los que queréis Más información sobre esto Miraros el siguiente Que voy a subir No sé si lo subiré El mismo día O dos días después de este Donde vamos a hablar De por qué a la gente No le funciona la pregabalina Y cómo mejorar De acuerdo La efectividad O la acción El mecanismo de acción De esta pregabalina ¿De acuerdo? Os espero en el siguiente vídeo Como siempre Muchas gracias Adiós